... Penélope Cruz y Pedro Almodóvar juntos de nuevo en una película. Será en el próximo trabajo del director manchego Los Amantes Pasajeros. Informa de ello el blog especializado Deadline. Por el momento, los agentes de la actriz no lo han confirmado. Esta será la quinta cinta que compartirán Pedro y Penélope. El director la llamó para carne trémula, todo sobre mi madre, volver y los abrazos rotos. Los Amantes Pasajeros comenzará a rodarse en Madrid este verano. Será una comedia coral, dicen que del tipo Almodóvar de los años 80. Para el reparto cuenta con Paz Vega, Javier Cámara, Cecilia Roth y Lola Dueñas, entre otros. Penélope Cruz tiene otro encargo, el que le ha hecho Ridley Scott para la película The Conselor. Un largo en el que coincidirá con su marido Javier Bardem. La pareja de actores ha compartido ya tres películas.